Y ya llegó la muchachona Carla Luna y gente regia, ¡como tú! La vista se ve que las puede, un momento subestimando que pa' divertirme entrego mi billete Me voy palantro, damos la vuelta, la rutina es fácil, música y party, vino y cerveza El que quiera enamorarme tiene que saber que aquí lo bueno cuesta Nada de ponerme pero es que esta muchachona de nadie se deja Me voy palantro, damos la vuelta, la rutina es fácil, música y party, vino y cerveza Y hasta Tijuana te llevo Vamos de peda a la playa que en el malecón ahí sí se pone bueno Hay que disfrutar la vida quinta de mañana pa' gozar lo estemos Me voy palantro, damos la vuelta, la rutina es fácil, música y party, vino y cerveza Hasta ahorita no conozco a nadie que resiste a gozar de lo bueno Y para esta muchachona es imposible, nunca pongo pero Vamos palantro, damos la vuelta, la rutina es fácil, música y party, 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 vino y cerveza ¡Vámonos!